Este es un lugar de excelencia, oportunidad y tradición. De aprendizaje, de vivir y liderazgo. Este es un lugar en donde puedes vivir y aprender, justo en el centro de lo que está sucediendo. Es un lugar en donde las culturas se juntan. ¿Sabías que tenemos más de 20 clubs multiculturales, fraternidades y hermandades aquí? Aquí se hacen amigos de por vida. Este lugar me está guiando hacia mi futuro. Es la Universidad de Idaho. ¡Gracias por ver el video!